Parte del rezago que tiene el Infovir en materia de vivienda es por la falta de terrenos que no ha entregado la Federación. Así lo admitió Enrique Alcocer Rodríguez, coordinador de delegaciones del Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad del Estado. En solidaridad hay un rezago de 3.200 expedientes, pues mucha gente ya fue beneficiada, pero pretenden obtener otra propiedad para sus hijos. Enrique Alcocer aseguró que es la Federación quien tiene que detonar la reserva territorial. Además, ya hay una solicitud hecha por parte del director que ha sido una negociación del gobierno del Estado con el anterior gobierno federal y con el actual, para que Quintana Roo tenga esa reserva para crecimiento territorial.